muy buenas a todos aquí estamos de nuevo con hechos en país 2 estoy grabando una de las partidas con suscriptores que de las que bueno que hemos jugado que estamos jugando hoy sábado como ya dije y bueno la primera no ha podido grabarla la segunda nos hemos quedado solo dos personas así que hemos decidido hacer un bueno uno contra uno en un mapa casi gigante de ocho jugadores con población de 500 en plan a lo bestia o sea ya veremos a ver qué sale de aquí y nada estoy jugando con gero magneto y bueno de paso ya que ya que estoy aquí estamos en el país pues mando un saludo también a uno de mis suscriptores que se llama gustavo mendoza desde aquí desde españa a argentina así que nada espero que te guste la partida bueno espero que os guste a todos y vamos adelante aleatorios a ver qué tal a ver qué tal sale vale vamos allá ah a ver quién me toca me toca españoles o algo no me tocan españoles nunca búber venga hola me he puesto más recursos de lo que he puesto la partida con más recursos no me da cuenta si lo sé no hubiera hecho lo que acabo de hacer pero bueno dale uno más de velocidad bueno no importa partida con agua lo cual también me gusta voy a aprovechar y voy a ir haciendo un puertecito no me da cuenta que lo había hecho de sí en la verdad me ha salido un mensaje aquí y ya no sé si que ha sido una recursos alta edad media recursos más o menos ya tenemos más unos cuantos así que va a ser bastante que sencillo vale vale cabrito esto va a haber con el mapa tan gigante lo malo es que nos vamos a tirar tres horas por ahí buscándonos ya verás nos encontramos a la primera o vamos a explorar toda la zona que tenemos alrededor como siempre un par de barquitos más eh poder debe yo creo que debe haber oro más cerca ¿no? debería explorar un poquito más cerca de mi zona me estoy yendo demasiado también yo al apunto venga un par de alianos más ahora el siguiente barco lo voy a usar oh mira este ya que a ver acaba de dejar la comida voy a explorar un poquito aquí hay más agua bastante agua hay eh a ver he cogido un mapa estándar eh realmente no creo vamos no he mirado las opciones pero creo que sí qué pena que no haya más agua más cerca nada vamos a pasar ya total no quería decir agua quería decir pesca pesca más cerca vale aquí tengo oro tengo vale bastante bastante agua la pena es que no haya encontrado más pesca uy perdóname madre mía soy lo que digo más vallas o más ovejas se lo van a comer en cero como ya ves no importa eh cogemos leña ahora mismo ya tengo para pasar a la siguiente así que no hay ningún problema oh mira hablando del rey de roma roma ovejas que se asoman topame vale vale me quitaste mis ovejas eh seguro si como posible a ver si estoy en mi casa me voy a quitarte las ovejas o sea que has venido tú a mi casa por ellas directamente vamos a pillar más pesca por aquí vale claro me acabo de hacer barcos mmm bobo no pasa nada seguimos acumulando recursos a ver si lo tengo puesto para hablarle si vale yo no me he dado cuenta la verdad si lo he hecho por cierto no se ni que soy no he mirado godo soy gordo vale pues lo que tu digas está ahí voy a buscarlo ya total tiene que estar en la otra punta supongo vamos a buscar los recursos hay una barbaridad en el mapa no creo que tenga problema en ese aspecto ahora mismo no me acuerdo ni lo que hacen los godos tío sinceramente que va es que no me acuerdo o sea no recuerdo ni que unidad es la que no es una con la que suelo jugar la verdad suela sabes suelo suelo jugar ah no se hablar por dios si se están vendiendo lejos cuando tienen pesca por aquí es que y aquí en serio no me vale pues nada me de un tenía que haberme lo hecho antes venga todos aquí a coger leña venga no importa venga otro más ovejas ovejas crees que podré bueno lo intentaremos si realmente está aquí no es que no ha explorado bien hollín tiene unas vallas aquí si es que está ahí no sé en qué zona del mapa a lo mejor ha caído en otro lado más cerca podría ser tengo ganas de saber qué tipo de unidad voy a tener sinceramente hola macho ya venga venga mira va a matar ay pobre chica que rabia tío que rabia me da que me maten mira esta ves y él es persa uh elefantes o qué bueno en el age of empires 1 por lo menos los persas eran elefantes vamos la unidad más más cañera no en serio no me había dado cuenta ya que estaba este tío vaya hombre deja en paz voy a preguntarle vale ahora hay que sacar vamos a sacar aldeanos a tope ya sabéis que no puede parar ya ya no sé me he quedado sin madera ¿cómo han llegado las ovejas? oye no me ha respondido bueno hay que hay que vigilar muy bien la zona de de nuestra casa que no nos monte nada cerca venga muy bien Isaac me había dejado este aldeano ahí no quiero nadie parado eh aviso ya vale me hago esto y ahora ya me pongo con piedra tranquilamente empezaré a sacar unidades a ver que a ver que unidades tiene o sea que luego sea mejor sea mejor sacar otro tipo de unidad a ver depende de lo rápida que quieras que sea la partida también vamos a pillar vamos a pillar piedra con este a ver infantería con una armadura antiproyectil prácticamente inmune a los arqueros vale determín de crear vale buscarles en los carteles los cuarteles perdón vale eh piedra vamos a sacar estos son vale oro de comida se ha retrasado porque se ha ido al baño me voy a haber dicho le hubiera dado pause no pasa nada hombre a ver son cosas que pasan la gente tiene ganas de ir al baño sabes me suena un poco a los chosón este soldado no se si os acordáis de age of the pipes 1 pero me recuerdan bastante a los chosón bueno entiendo que a ver 10-1-0-6 vale voy a fijarme también en esto vale aquí hay bastante comida acabo de ver aquí esta zona también tiene bastante vale 1000 de alimento y 800 de oro venga vamos a explorar un poco por ahí a ver no puedes estar parado justamente teniendo al lado pesca tío es que me da rabia 10-2-0-6 vale 10-2-0-6 venga bueno he puesto 500 unidades creo que nos vamos a aburrir haciendo gente pero bueno me voy a darle ahí vale Isaac dime ¿qué le pasa ahora? vale aquí podría hacerme otro puerto en esta zona lo he liado lo he hecho mal me dio no me creo nada este es el que la última vez empezó con el tema de la alianza de la alianza y luego me quiso atacar a mí y todo no me fío de él no me fío de él para nada lo siento vale aquí también hay bastante pesca no me fío de ti no me fío de él lo voy a mirar y todo por si acaso no mi pobre aldeano espera vamos a matarlo eso es muy bien voy a volver a su casa a ver qué es lo que tiene por ahí vale no voy a hacer a unos aldeanos voy a ver si consigo pasar ya o en serio otro jolín que mal ya me ha pillado muy lejos tío vas a morir voy a ir mandando otro aliano ya para allá porque es tontería me lo voy a llevar me lo voy a llevar me lo voy a llevar para que no vaya que me lo vaya que pasa uy basta está súper mal míralo está súper mal él el tío no me creo nada de ti vale madera tengo ya creo que más que suficiente ¿no? por ahora vamos a pillar un poco más de piedra ya a ver la cuestión sería mmm hacerle la jugada él no que él me la haga a mí yo he mandado un aliano ¿no? o sea intentar crear yo ahora allí más que que me cree él 10-2-0-1 vale perfecto ahora dentro de nadie ya me pongo a hacer huertas voy a hacerme otro puerto aquí si no me matan si no me mata nadie vale esto va bien joa ¿en serio? qué pesados tío los lobos en serio ahora ya la ha matado es que es que vaya tela tío es como los leones en el uno tío igualito qué rabia de verdad 1200 de alimento vale yo creo que puedo aguantar un poco si te descuidas te veo todo lo que tienes ahora mismo me vas a matar dice no te voy a matar hombre solo te voy a hacer un poco de daño a mí eso me hace mucha gracia tío pero realmente no tiene por qué ser así a ver estamos todos tranquilos voy a adelantar mi base vale venga hecha el portavilla este está un poquito solo aquí pero bueno no quiero mejorar nada a ver si no me ataca si ya está también él como yo es que me parece una exageración en serio que digan que sean así si me van a dar a mí me van a dar a mí antes para el pulpo más que a él pero bueno ven ven joder ¿serías habéis quedado aquí? ¿ya? vamos mejorando y ahora a partir de ahí ya sigue vamos a ver porque aquí hay una altura que podría montar otro ahí no me he dado cuenta lo que ponía vale bueno vamos creciendo más vamos a hacerlo más fuertes aún vale ya los caballitos también me vendrían bien no creas que no todos estos que tengo aquí vale 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 cuidado mira tú por dónde hola ¿qué tal? keep calm haremos unos triabuchets aún no toma la puntería por lo que ves dejémoslo ahí vamos a darle un poco de tema a esto la leña me vendría bien a hacer más vamos a seguir haciendo vamos a seguir creciendo vale me parece que espera espera termina esto ya vale 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 hay que haber un grupo aquí jolín esto que le queda vale hay bastante pescado aquí venga no hay que haber matado a mi caballo a la gente vale no sé por dónde me voy a venir a lo mejor debería intentar encerrarme aquí dentro aunque sea la zona esta de la base es una tontería yo no sé ir a encerrarme nunca a lo mejor debería poner el mínimo este por si acaso un poquito más de caña en las flechas vale jolín en serio no hay nada por aquí hey ya hey ya hey ya jolín rete desva rete das ich soll ya ya desva ya 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 no sabe por dónde me sale el miedo me da no en serio a pensar que era un lobo estos parados malo malo Podría mejor Mejorármelos un poquito también Tampoco pasaría nada Aquí hay piedra Aquí tengo oro Un caballo me hace Opa Vamos a explorar un poco Me va a tocar venirme a buscar ¿Qué dices? Eres un crack Que no, que no me hagas la pelota Que me vas a reventar A mí la gente que empieza así Es que me da un mal rollo No, no, no No me convences A ver Yo no soy de dejar crecer ¿Vale? Entonces eso luego me puede salir caro Porque yo no dejo Yo no suelo dejar crecer No me gusta Porque luego me matan Entonces Prefiero Realmente Acabar pronto con la gente Porque luego pasa lo que pasa Que me matan Mata el lobo Eso es Si no tío Me agobian Ya tenemos a este Ah Ya tenemos a este por aquí Vamos a hacer más de estos Más trebuchetes Me van a matar A ese Pero bueno Me da igual Me lo voy a Caballería E infantería Qué hábil ¿Eso qué es? ¿Que ya me está viendo? ¿O qué pasa? No lo había pensado Pero bueno Podría intentar hacerme algo Si es que Realmente no me estoy haciendo caballería Solo he sacado un caballo Para explorar Eso O es que tiene Algún Algún Personajillo Mira Caballos 2-2-12-4 Jame hombre Que solo te estoy viendo No te preocupes Por mí Que no te voy a hacer nada Ahí hay un alieno Ah Se ha hecho otra base aquí Tranquilo 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 Sigo pensando Que me recuerdan Un montón A los Chosón Me recuerdan Un montón A los Chosón Yo recuerdo En las partidas Que jugábamos Combate total Buah Chaval Cuando nos poníamos A hacer El que se cogía A los Chosón Si lo hacía rápido Buah Ganaba fácil Vamos a hacer unos caballitos No me digas Que ha llegado Al límite Perdón Al límite De 200 Pero hemos puesto 500 Así que Debe dejarme Hacer más Chicos Estáis un poquito Aquí Eso es una de las cosas Que yo nunca hacía Lo de mandar Por cierto Ponía No sé si los míos Son mejores Tengo dudas Ahora Vale No tengo nadie parado Entiendo que mis barcos Están cogiendo todos comida ¿No? Eh Venga Que dentro de poco Ya te veo todo Ah Te lo voy a ver Solamente por Por darme el gustazo De haber cercado Todo lo que he conseguido Voy a verte Todo lo que tienes Voy a perder bastante Pero Obviamente Pero bueno Da igual Quiero verlo todo Moveré mis unidades Ahora por aquí A coger este oro Y ya está Tiene que haber más Tiene que haber más Por aquí Supongo más oro Muy bien Elefantes No jodas Espías Claro Ahora te lo veo todo Eres mío Ahora te veo todo Por lo que significa Que puedo hasta comparar Tus caballos Con los míos Los tíos son mejores Me parece Para que a primera vista Te veo y Tienes poca cosa Vamos a mover las tropas Aprovechando Vamos a moverlas Por aquí A ver Me atacarás Ya lo sé Lo presiento A ver Es normal No vamos a estar aquí Tres años con la partida Las cosas como son Hay que intentar avanzar A ver Molinos Y eso que realmente No Bueno Creo que de aldeanos Podría tener más aún Pero no he hecho muchos Lo presientes bien Vamos a mover esto Aquí No sé hasta qué punto Estos van a ser buenos Contra los caballos Y sobre todo Contra los elefantes Por cierto Isaac Ahora que has dicho elefantes Bueno Mientras que no mueva Sus tropas Esos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve elefantes Tienen que ser míos Les voy a intentar Hacer una jugada Ahí hay más piedra Por cierto A ver un momento Callaos Joder Dejad a mis aldeanos Que pesado El lobo Tío Venga Movemos un poco Las tropas Aquí viene otro grupo más Ah vale Este es el que tenía ya ¿Dónde está mis? Aquí A ver si los convierto ¿No? Ya puestos Aquí casas a lo largo De Hombre Las casas aquí En el lago ¿No? Al lado de Unas buenas vistas Y esas cosas Vale pues ¿Qué? O esto Vale Aquí Tienen que llevar Estos aldeanos Perfecto No Mujeres de cobran la fe Esto me interesa Vamos a hacer nosotros Incluso los caballos Si no me vienen arqueros Estás haciendo otro castillo Si no me vienen arqueros Los caballos incluso Podría hasta convertirlos Voy a pillar piedra A ver cuando termine Con estos también Vale y así Fíjate que me he gastado Cuatro mil Y ya tengo Tres mil Un poco bestia Venga Venga Yo si puedo gastar Gasto Siempre que pueda gastar Yo gasto recursos Es tontería tenerlos ahí Si no los vas a usar Y me has tenido tanta gente Trabajando Ahora ya Por lo que veo Ya solo me queda Esta zona de oro Catapultas Bien En serio Pobre Adriana Pesado Los lobos Ala Si no me han matado Cuatro o cinco ya No me han matado ninguno Que barbaridad Y en esta zona Que raro que no haya habido oro En esta zona de aquí Un poquito Hola Mi intención era Construirme un castillo aquí Porque así Uno o dos O tres O cuatro Para Tenerlos más cerca Vale Por aquí todo bien Voy a prender esto Para que tal También Y las flechas de castillo También Es importante Eso Tengo Perdóname que sea un poco Novato en ese aspecto Pero Mira ¿Dónde vas? ¿Dónde está yendo aquí? Es que vas a quitarme ese oro A mí Ya Yo Total Mientras que tenga Tiempo Tiempo iba a decir Mientras que tenga Recursos ¿Dónde está el aldeano perdido? Aquí Vale ¿Dónde está el aldeano? Voy a reírla ¿Dónde vas? Se me van para arriba los elefantes La que se va a liar Me vas a atacar Dice Si Toma, así queda más Tengo soldados, eh Es que Pocas veces había jugado yo una partida Con tantas opciones de hacer tanta gente Diez minutos, dice En serio, diez minutos más, tío Es que grabar la partida y que Y tanto tiempo, tío Me parece No No, esto no era Ah, no, no está Bueno Voy a poner la flecha un poco más fuerte A las estas Este no lo hice, va Lo voy a hacer, va No me llega Oh, qué lástima Pues vamos a hacernos Ahí Y a vosotros no os quedará mucho ya Esos elefantes Se me han ido un poquito pastelados Voy a almorzar Pues entonces Déjame que te ataque Venga Voy a atacar ya, tío Voy a atacar ya, tío Vale Vale, sé Por lo menos sé que está ahí Porque ha retirado sus tropas Vale Viene con catapultas Me ha matado a ese lobo, tío Ay, se los ha llevado yo ahora para allá Ay, se los ha llevado yo ahora Ay, el lobo y todo Eso ¡Gracias! 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 Me he pillado unos cuantos, ¿no? Llevo 3 Me he pillado 3, tío Por lo menos Oye, menos es nada ¡Ven aquí! ¡Venga, chicos! ¡Oh! Creo que la partida ya Se está terminando Se ha rendido ¡Oh! 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 ¡No te vayas! ¡Oh! ¿Está destruyendo los edificios? ¿O es que estos tíos son unas máquinas destruyendo edificios? A lo mejor son unas máquinas Bueno, pues... Ya está Se acaba la partida Se acaba la partida Una lástima Le tocó por detrás Lo bueno es que de esta manera lo veo Y así no se puede escapar Anda, que me ha hecho... ¿En serio me has hecho un puerto aquí? ¡Oh! ¡Sas! ¡Uh! ¡Cómo baja, chaval! No, sí que son rápidos, eh ¡Destruyendo! ¡Pues nada! ¡0! Lo siento Espero que os haya gustado ¡Y hasta la próxima! tema.